Bueno, a ver, yo no soy economista, pero te diría que el nuevo paradigma, que repito, este punto es fundamental, implica otros estados de conciencia, se aplica luego a todo, porque el nuevo paradigma es holístico por definición, se aplica a todo, con lo cual el nuevo paradigma se aplica a la educación, estamos hablando de eso aquí, se aplica a la política, que implica naturalmente una política con valores, no corrupta, inmoral como hay ahora, esta frase extraordinaria de Krishnamurti, que lo que gobierna al mundo es la inmoralidad establecida. En la parte política del nuevo paradigma, un tema del que se habla poco, el federalismo es fundamental, el federalismo que implica la unidad en la diversidad es una filosofía política del nuevo paradigma, justamente. Entonces, el nuevo paradigma también se aplica a la política, por ejemplo, un auténtico federalismo integral, política con valores, con principios éticos, se aplica a la ciencia, la física cuántica, la nueva ciencia, es el inicio de la nueva ciencia, que nos llevará a cosas insospechadas hasta ahora. Y también se aplica el nuevo paradigma a la economía. Entonces, no quiero hablar mucho de ello porque yo no soy economista y no me considero competente, pero me doy cuenta de que el nuevo paradigma también se va a aplicar, o se aplica ya a la economía, y ahí entra todo el trabajo que se está haciendo por todo el mundo de economía ética. Sabes que hay una serie de propuestas que vienen de diferentes continentes incluso, para un nuevo tipo de economía, que naturalmente no será controlada por el Estado, tipo comunista soviético, que no será ni el capitalismo salvaje que ha imperado demasiado, ni la respuesta comunista soviética, ni una cosa ni la otra. Que vienen siendo lo mismo. Que vienen siendo lo mismo, naturalmente. Porque el capitalismo ha conseguido lo que quería el comunismo. Naturalmente. Entonces, habrá economía de mercado, porque el Estado no es su función controlarlo todo, pero una economía de mercado basada en la ética, con ética. Inclusive se piensa hasta ya en el ambiente nuevo, de nuevo paradigma, se cambia la palabra economía por ecosinuestra. Bueno, sí, claro. Habrá nuevas palabras. Claro, empezamos a cambiar desde el lenguaje. Aunque el origen griego etimológico de la palabra economía es bastante interesante. Lo que pasa es que, claro, se ha dado una interpretación predominante en nuestro mundo que no es lo que queremos para el futuro. Todas estas propuestas de economía ética, que vienen de diferentes sitios, apuntan hacia la economía del futuro. Y, de hecho, todo está ligado a la interdependencia. No podemos separar. ¿Cómo hemos hecho demasiado economía, política, cultura, educación? Correcto. Doctor, ya que me gustaría que hablaras del carácter de estos centros educativos, que me gustó mucho, que es inclusivo, es el activo en el cual el alumno puede escoger según su orientación. Si quiere ir a ser académico, si quiere ir a ser artístico y sin ánimo de lucro. Esos tres puntos me parecen muy hermosos. Sí. Y me gustaría que, si me puedes, ampliar un poquito cómo trabajan estas partes. A ver, todo depende siempre de la economía, finalmente. Entonces, esperando que haya economía suficiente para promover este tipo de educación, yo insisto mucho, algo que han dicho los maestros de la India, de la época contemporánea, que la educación no puede ser un negocio. La educación no puede ser un negocio porque la educación es lo que forma al ser humano. Es lo más esencial de la humanidad. No se puede hacer negocio con esto. Tiene que ser una responsabilidad de la sociedad fundamental el educar a sus hijos e hijas. Si la educación no se ve como negocio, sino como, ni siquiera como servicio social, sino como lo más fundamental de la sociedad, de la comunidad humana. Entonces, tenemos que poner los instrumentos económicos para que sea de acceso a todos. La educación integral no tiene que ser un privilegio de una ética que lo puede pagar. La educación integral es para todos los seres humanos. Por eso, en el mundo en el que estamos, naturalmente hay que poder financiar las cosas y yo espero que haya una economía suficiente como para que las escuelas de educación integral que se puedan crear siguiendo este proyecto educativo puedan becar a niños de origen humilde cuyos padres no puedan pagar la tasa académica que tendría que ser moderada. Pero yo pido que haya incluso un fondo económico, en la medida en que se pueda constituir, naturalmente, para pagar becas a niños de origen humilde que puedan acceder también de entrada en el proyecto pedagógico que yo he diseñado. Ya pido que se pueda conseguir un fondo económico suficiente como para que los padres paguen el mínimo necesario. Está bien que paguen algo para que valoren lo que será a sus hijos, pero que sea el mínimo necesario para que la educación integral sea accesible a la mayor parte de la población. De entrada a nivel económico, esto. Pero luego, a nivel pedagógico, es muy importante que la escuela sea integral en cuanto a propuesta pedagógica. Normalmente no lo es. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, acogiéndonos al Bachillerato Internacional de Ginebra, porque se plantea este proyecto educativo también como internacional, cosmopolita, en la visión ya kantiana de la unidad de la humanidad. En esa visión cosmopolita nos acogemos al Bachillerato Internacional de Ginebra, que es de todos los planes de estudio oficiales que he investigado, el más próximo a la educación integral. Y aquí dentro, porque lo permite ya el Bachillerato Internacional de Ginebra, ya de entrada la escuela tiene que ofrecer la propuesta académica para los adolescentes que tienen una mente más académica, con diferentes ramas, la científica, la de ciencias sociales, la humanística, pero la escuela misma tiene que poder ofrecer, la misma escuela tiene que ofrecer un bachillerato artístico para chicos y chicas que no tienen una mente académica y que van a sufrir en la escuela que es exclusivamente académica, como han sufrido tantos. Somos conscientes de que la escuela ha hecho sufrir a muchos niños y adolescentes. La uniformidad del pensamiento. La estandarización en un modelo, no científico, sino cientificista, tecnocrático. Yo esto lo he vivido. Yo he sido educado por Francia en una escuela francesa. El bachillerato francés es brutal. La sección científico-matemática es la número uno. La humanística es de tercera categoría. La formación profesional es para los burros. Esa aberración pedagógica la he vivido yo. Francia es así todavía hoy en día. El imperio de los científicos-matemáticos. Estos son los de primera. La ciencia social ya es de segunda. Las humanidades es de tercera. Las artes, lo último. Y la formación profesional para los tontos, literalmente. Esta gradación de prestigio aberrante, inhumana, está muy viva en el mundo moderno, en la escuela moderna. Hay que romperlo. La escuela que yo propongo es una escuela que ofrece la rama académica con sus subramas de ciencias, de ciencias sociales, de humanidades, con igual respeto y prestigio entre las diferentes ramas académicas. Pero al lado de esto, junto a esto, ofrece una rama o varias ramas artísticas para los chicos que tienen una vocación artística, no académica. Es un cambio enorme que la misma escuela ofrezca académico y artístico. Es un gran cambio. Normalmente no se ha hecho así. No solo esto, el mismo campus escolar, aparte de ofrecer académico, de ofrecer artístico, con todas las ramas artísticas, tiene que ofrecer formación profesional. La formación profesional no tiene que estar en un centro aparte, donde van los tontos, los que no pueden acceder a lo académico. Esa es la cultura imperante hasta ahora. La escuela profesional tiene que estar integrada en la escuela integral, holística. La misma escuela tiene que ofrecer lo académico, con sus diferentes variantes, lo artístico, con todas sus ramas artísticas, y lo profesional, con varias formaciones profesionales. En una cultura en la que todos son esencialmente iguales, y lo profesional es tan válido y digno como lo académico y lo artístico. ¿Te imaginas una escuela en la que vas creciendo sabiendo que puedes ir a lo científico, a lo humanístico, a lo artístico, a lo profesional, según tu vocación, tus cualidades, y que todo es igualmente digno? Sí, inclusive que puedes ir dentro de la misma escuela, puedes pasar de un sitio a otro a medida que vas cambiando, porque siempre estamos cambiando. Cuando dejamos de... o pensamos que ya estamos hechos o construidos o diseñados para algo, estamos muertos prácticamente. Sí. O sea, digamos que un alumno puede ir pasando por todas de su propio... Exacto. La educación integral, de nuevo, el camino del medio, tiene que encontrar este camino medio entre dos principios, el holístico y el pedocéntrico. Pedocéntrico es lo que en inglés se llama child-centered. En las lenguas latinas hay el latinismo este, paidocéntrico o pedocéntrico, que significa centrado en el paidos, en el niño. Fíjate que la educación integral, la educación verdadera, es una combinación de holístico y paidocéntrico, child-centered. Holístico significa que, de alguna manera, el niño o el adolescente tiene que pasar un poco, tiene que pasar un poco por todo, conocerlo un poco todo, porque si no se va a perder una faceta de la vida. Pero sin estandarizar, porque al mismo tiempo hay que combinarlo con la vocación personal, que según la inclinación de cada uno, pues te puedes ir decantando más hacia un itinerario que se corresponde a tu naturaleza más profunda. Hay que combinar un poco las dos cosas, que el chico que va creciendo en la escuela pase un poco por todo, conozca un poco todo, y al mismo tiempo se pueda decantar hacia el camino que responde a su naturaleza profunda. La libertad de escoger, su propio camino. Combinar el pasar un poco por todo, con una libertad de escoger y de encontrarse a sí mismo finalmente. Claro, creando una base para que él tenga de dónde elegir. Exacto. Que le digan. Ya que eres filósofo, el doctor de filosofía, hay uno que me encanta, que es Rousseau. Es una de las fuentes de inspiración, que está integrado en el proyecto. Y hay dos frases que me traje de Rousseau. La primera dice, la única costumbre que hay que enseñar a los niños es a que no se sometan a ninguna. Claro. Krishnamurti también. Por eso eso me gusta mucho. Pero también dice que la juventud es el momento de estudiar o comprender la seguiduría, y la vejez, la de practicarla. Por eso me remito a la sabiduría de los mayores o del sabio. El sabio no tiene que ser una persona mayor, puede ser un niño también, ¿no? Eso en la India lo tiene muy claro. Entonces, si nos puedes compartir tu visión de esta óptica de Rousseau y de Krishnamurti desde tu propio corazón, con la educación, lógicamente, de por medio. Estas son dos de las fuentes de inspiración de este proyecto. Rousseau en Europa, Krishnamurti, no sé cómo decir, en la India y en Occidente, porque estuvo entre ambos mundos. Coinciden en muchas cosas. De hecho, las grandes figuras de la sabiduría aplicada a la educación coinciden todas. En Occidente, las históricas Platón, Kant, Rousseau, Hegel. Luego las figuras modernas, Steiner, Montessori, Dewey, Kilpatrick. En Oriente, después del Vedanta, Vivekananda, Aurobindo, Krishnamurti. Hasta figuras más recientes como Saibaba. Todos coinciden. Coinciden en la visión de la sabiduría, que es el despertar del ser. La sabiduría no es un concepto, es un estado del ser que sale de dentro. Entonces, educar tiene que ser acompañar con amor. El educador tiene que ver a todos los niños, adolescentes, si no como hijos, al menos como sobrinos. Esto está en las culturas de Latinoamérica y de Asia. Una cosa que a mí me encanta de la India es que en la calle un niño me llama oncle. Porque la India es en parte anglófona, ya lo sabes. Esto es precioso. Que un niño te llame oncle en la calle. Todo hombre es un tío, toda mujer es una tía. Latinoamérica tiene un poco esta cultura también, por lo que sé. Pero Europa, qué lejos está de esta visión. De hecho, el nuevo paradigma va cambiando hacia una familia. Es que somos una familia. Hacia una familia global. Somos una familia de los Fernández Martínez. Los místicos y los sabios siempre lo dijeron, es que lo somos. Pero no nos lo hemos creído. Pero podemos educar hacia esta dirección. Pero volviendo al camino de la sabiduría, con Rousseau y Krishnamurti y Aurobindo, pero incluso Kant y Hegel, estos filósofos que han sido desnaturalizados. Si coges a Kant y a Hegel, que han sido totalmente mal interpretados por la modernidad, pero están expresando el mensaje de la sabiduría. Inclusive Nietzsche también. Nietzsche también. Que habla de la transformación del hombre a través de su vida. Cómo llega el niño pasando por el camello y después del león. Nietzsche tenía una visión de nuevo paradigma. De ir hacia estados superiores de conciencia. Cuando Nietzsche niega a Dios, lo que está haciendo es tomando el poder del Dios que somos. Todos somos parte de esta conciencia. Es la formulación histórica. Del pasado. Aquello de que habla. Que tiene que ver con lo de la física cuántica que tú hablabas. Y que científicamente ya está comprobado. En el experimento que se ha hecho en Suiza del acelerador de partículas, las partículas no se estrellaron nunca. Y los científicos dijeron que el vacío está vivo. ¿El vacío está vivo? ¿De dónde sale todo? La física cuántica es importantísima. Es el inicio de la ciencia del futuro. Y lleva al paradigma holístico. Pero volvamos un momento a la educación. Cuando decíamos que siguiendo a todos los sabios y místicos y maestros y los físicos cuánticos, la educación se convierte en un acompañamiento. Ni aquel padre más autoritario, decíamos antes, ni el negar al adulto de la rebeldía de los años 60, de la época hippie. El adulto es necesario, pero como mentor, como gurú, como chamán, como acompañante, el que acompaña, el que sugiere. Sí, el amoroso, no el autoritario. Porque este acompañamiento está hecho desde el amor, viendo a todos los niños de la comunidad como sobrinos, sino hijos. Y en este acompañamiento, ¿acompañamos a qué? La neutralidad no existe. Por eso, la educación en valores es una toma de decisión. ¿Qué valores queremos vehicular? Si decimos que, como cierta hipocresía moderna ha pretendido, no tenemos que educar en valores en la escuela. Ah, no. Es imposible. Estáis vehiculando ciertos valores. En todo caso, no lo queréis reconocer. El punto de partida de la ética es reconocer que el tipo de neutralidad o objetividad que se ha pretendido era una hipocresía, detrás de la cual se metían unos ciertos valores negativos. La toma de decisión, ¿qué valores queremos dar, transmitir? No podemos escapar de esta gran pregunta. La verdad. ¿Queremos continuar vehiculando los valores que comentábamos antes de dominación, de violencia, de agresividad, de competitividad? ¿Cómo se ha hecho detrás de una hipocresía de objetividad y de neutralidad? Claro, bien maquillado. ¿O queremos vehicular unos valores de amor, de compasión, de unidad, etcétera? La verdad, la verdad es importante. Estos valores son los que tienen que estar en la toma de decisión. La humanidad tiene que tomar una decisión. No queremos más el viejo paradigma que nos lleva a la autodestrucción. Queremos un cambio. Un cambio de paradigma, un otro estado de conciencia más elevado, de unidad, de amor, de compasión, de solidaridad, de cooperación. Y el ser humano tiene que tomar esta decisión individualmente de entrada, desde dentro. Y luego, colectivamente, tiene que haber también una decisión colectiva de ir para allá, hacia esta nueva dirección. Y aquí la escuela pasa a ser una escuela con valores. Queremos vehicular valores de amor, de compasión, de unidad, de fraternidad, de cooperación. No de todo lo que se ha hecho hasta ahora de negativo. Y una vez hemos tomado conscientemente, honradamente la decisión de queremos estos valores. No aquellos negativos. Entonces, estos valores, aquí otro punto fundamental, no los vamos a imponer al niño. Con conceptos de nuevo paradigma estaríamos repitiendo el viejo. Estaríamos haciendo lo mismo. No es una catequesis el nuevo paradigma. No vamos a indoctrinar, a meter en el cerebro del niño los nuevos valores de la manera vieja. No. Eso sería volver al viejo paradigma. Los valores nuevos, pero de una manera nueva. No imponiendo. Eso es el viejo paradigma. Sino sugiriendo, mostrando, acompañando. El nuevo paradigma, o que soy Krishnamurti. Y el ejemplo, como decía André. Y el ejemplo, que el maestro da ejemplo. El padre, el maestro da ejemplo de estos valores. Pero cuidado. El joven, el niño, el educando, le tenemos que respetar su libertad de escoger. Él tiene que escoger. El adulto da el ejemplo. El adulto muestra un camino, pero el niño tiene que escoger. ¿Cómo se maneja el error? Lo que llaman pecado, que según la abuela Margarita me encanta cómo lo trabaja, es las cosas que no nos gustan. Cuando alguien se equivoca, cuando comete fallos. ¿Cómo se maneja esto? Porque también es terrible que en el viejo paradigma, el señalamiento o el etiquetamiento. Por eso fracasa el modelo que tenemos de represión con las cárceles, con el sistema económico. Que en la antigüedad ya se hacía, inclusive está escrito en la Biblia y en las tablas sumerias, de lo que es la tabula rasa. La tabula rasa es un momento que se hace morrón y cuenta nueve. Y empezamos de cero. Y así se genera una nueva economía, se liberaban a todos los presos de las cárceles y se refrescaba toda la sociedad. Porque nadie está en un estado estático. Etiquetado para siempre. ¿Cómo manejas eso dentro del ámbito educativo? Dentro de este nuevo modelo que tú dices. Este punto también es muy importante y tiene que alimentarlo todo. Mira, la modernidad ha sido básicamente sustantiva. El nuevo paradigma es relacional. Fijémonos, lo que en España se ha dicho muchas veces, la vieja educación española se resumía en la famosa lista de los reyes godos. Aprenderse de memoria a todos los reyes godos que hubo en España. Absolutamente inútil. Más que nunca en nuestra era ya electrónica, donde apretas unos botones en el ordenador o en la tableta y te sale la lista en un segundo. ¿Por qué aprenderla de memoria? Tiene que haber una cultura general, de acuerdo. Pero sin pasarse. Nos hemos pasado. Pero es que vayamos más allá. Nos podemos dar cuenta de que la escuela moderna, como toda la cultura moderna, era una cultura substantiva. Que se basaba en el substantivo. En la cosa. ¿Cómo? No por casualidad, la física newtoniana que veía cosas. La revolución de la física cuántica. Las cosas no existen. Las cosas pueden ser vistas como vibración, como energía. Y depende del observador. Y además el observador está recreando la observación, el efecto observador. Esto implica un cambio de paradigma. Los grandes físicos cuánticos han dicho, la física cuántica realmente implica una nueva visión del mundo, coherente con la filosofía mística, con la sabiduría. En esta visión, ¿qué cambio para la educación? De las listas de cosas, aprenderse la lista de los reyes godos, aprenderse la lista de ríos, de montañas. Ver cosas. Solo vemos cosas. Y los conceptos también son cosas. En asignaturas totalmente separadas unas de otras. Todo compartimentalizado. La separación, la división otra vez, de la que hablábamos al principio. De esta visión que es finalmente newtoniana. Es la visión de la física newtoniana. Cosas. Todo separado. El observador separado del objeto de observación. El hombre del cosmos. Todo separado. El mundo de la separación, de la división. Y todo reificado. Cosas fijas. Entonces, los malos etiquetados. Y en la cárcel. Para siempre. A nivel religioso. El infierno para siempre. Eterno. La filosofía india tira eso por el suelo. ¿Qué para siempre el infierno? Si vuelves. Reencarnación. Entonces puedes cambiar. Y quizás vas a un paraíso mientras esperas para volver. Es que es fabuloso como el hinduismo tira por el suelo esta visión que es aberrante del infierno eterno. Etiquetado para siempre. Para toda la eternidad. En sociedad y eternamente por la religión. Todo esto se ha acabado con el nuevo paradigma. De entrada, la física cuántica dice, pero si la cosa puede ser vibración. Y la vibración fluye. Del carácter estático de la visión moderna pasamos a un carácter dinámico. De la separación, todo separado. Matemáticas, ciencias, sociales, humanidades. Todo separado. De esto pasamos a la visión de la física cuántica. Pero si todo es interdependiente. Apliquemos la interdependencia en las aulas. Ya no podemos separar las asignaturas académicas tradicionalmente separadas. Hay que cruzar las... Hay que hacer puentes de comunicación. La mejor clase de química puede ser una cocina, una receta. Puentes transinterdisciplinarios. Hay que ir hacia un aula más, un proceso pedagógico más interdisciplinario. Más transdisciplinario. Cruzando fronteras. Donde ya no vemos tanto las cosas, las listas de cosas en que se ha basado la información, la cantidad de información de la escuela moderna. Vamos más hacia una educación relacional. Una educación que ve las relaciones, que piensa en términos de relación. La inteligencia relacional, relacionar aspectos diferentes, creativamente. Una educación mucho más dinámica, un proceso pedagógico mucho más dinámico, más relacional. Que implica, de entrada, una pedagogía socrática, dialogal. La educación tiene que ser un diálogo entre maestro y alumno. No el monolitismo de la época de las listas de cosas. Las listas de cosas iban con un monolitismo pedagógico. El maestro da listas de cosas, da cantidad de información. Todo esto es árido, alienante y no sirve para nada. De eso al paradigma nuevo que la física cuántica pone sobre la mesa. Si la realidad es interdependiente, pensemos en la interdependencia. Abramos una mente relacional en el aula, que relacione aspectos-cosas. A través de, ya de entrada, de la relación entre maestro y alumno. Un diálogo. Es un cambio completo. Cuando hablas de aulas, me recuerdo una charla de Kisnamurti con el doctor Bond, que hablaba sobre las aulas. Las aulas que ya no tienen ventana. En las cuales los niños no pueden quedarse en silencio o callarse o hablar cuando quieren. O expresarse libremente tal como ellos sienten. También la arquitectura... Es que la arquitectura tiene que revisarse. Correcto, sí. Lo vamos notando. Lo vamos notando inclusive en el transporte, en el método, en las comunicaciones. Vemos cómo se va encerrando, cómo se va creando muros invisibles. A través de carteles, publicidad o inclusive música o audiovisuales. Se van creando muros para transmitir el mismo mensaje. El mismo mensaje de tercera dimensión o de viejo paradigma. En esta nueva educación, yo seguro que ya lo has pensado. Porque has estudiado mucho el tema. Pero cuando empezamos la conversación hablamos sobre las puertas y ventanas abiertas. Sería muy lindo que los niños tuvieran esas ventanas y esas puertas abiertas de mirar y de distraerse. Porque es básico. Totalmente. De hecho, en el proyecto educativo que he elaborado durante tantos años, ya digo de entrada, la arquitectura tiene que cambiar. En mi escuela, el liceo francés de Barcelona, si lo ves desde fuera, ya te espantas. Un edificio en forma de L, gigantesco. Podría ser la sede de una multinacional. Hay dos mil alumnos, no sé cuántos. Empezamos mal. Empezamos mal. Pero es que la mayoría de escuelas son esto. Son un edificio enorme, como una fábrica, como una sede de multinacional. Ahí todos metidos. Son como una cárcel. Pues sí, entre fábrica y cárcel. La escuela fábrica, se dijo ya en el siglo XIX. Enormemente parecida a la fábrica, con el timbre marcando tiempos. El mismo sistema. Los grandes sociólogos ya lo vieron esto. Como las ratas de todo lado. Yo planteo, no, es que esto hay que romperlo. Arquitectónicamente. Yo digo, la propongo, que ya arquitectónicamente la escuela se rompa en unidades. No un edificio enorme, todos ahí. Sino, en lugar de un edificio enorme, varios edificios pequeños. Como casas. Más que como edificio moderno, típico de cristal. Como de cemento. Como casas grandes. Con el jardín en medio, común. Además, holísticamente también la he diseñado. Claro. Con geometría sagrada. Exacto, completa, claro. Entonces, ya cuando la escuela se rompe en varias unidades, arquitectónicamente, como varios chalets, como varias casas grandes, por grupos de edad, por ejemplo. Pues, ya de entrada estamos teniendo una dimensión más humana para cada unidad. Lo cual ya es importante. Aulas más pequeñas también. Con un jardín en medio. Y si hay espacio alrededor. De manera que, además, se pueda salir. Que, de manera más desordenada, porque no sea un follón claro. Pero que se pueda salir. Que un grupo, un momento, para una hora, puede salir al jardín y hacer algo en el jardín. Con esta flexibilidad. Se puede flexibilizar el aula. Biológicamente, es aberrante. Es una aberración biológica poner a niños pequeños en un aula detrás de un pupitre durante horas y horas. Tantas horas. Es una aberración. Es un hecho científico. Es un hecho biológico. Es una aberración. La doctora Montessori esto lo comprendió muy bien. Por eso, hoy en día, y que también lo criticamos mucho, y lo subimos a la web, todos estos tratamientos a los niños del síndrome de deficiencia de atención. Y que son medicados. Y a punta de medicinas a través de la farmacéutica. Cuando son, es natural que el niño esté en un proceso de despertar y que se aburra de un sistema. Pero, piensa, se pueden inventar muchas soluciones. Ya se está haciendo. Por ejemplo, en lugar del aula, esta monstruosa, los pupitos fijos y los niños y tal. Las escuelas del pupitre durante horas, que es biológicamente aberrante. Cuanto más jóvenes, más aberrante. La doctora Montessori esto lo entendió muy bien. En las escuelas Montessori ha intentado romper este esquema. En lugar de esto, ¿sabes qué? Ya se han hecho experimentos. Aulas, suficientemente grandes, si son un poco mayores mejor, donde los pupitres pueden ser móviles. Con lo cual, se pueden poner contra los muros. Queda el aula limpia para sentarse en el suelo, para estirarse. Se han diseñado, en Rusia hay escuelas interesantísimas de educación integral, donde se han diseñado pupitres, no solo móviles, que se pueden poner contra los muros, entonces queda el aula vacía, sino pupitres incluso que se pueden... El mueble permite que el pupitre se enderece, se libere espacio, y el niño en aquel momento se puede sentar en el suelo o incluso estirarse. Porque su cuerpo lo necesita. Luego, vuelve a bajar el pupitre y vuelve a ser como una mesa. Se han inventado, se han diseñado ya pupitres que son adaptables. Puede ser la mesa típica, pero se puede enderezar y queda un espacio libre, el niño se puede sentar un ratito porque lo necesita. Y móviles se pueden poner contra los muros, entonces nos sentamos en el suelo, como en la India. Se puede innovar en muchos aspectos. El pupitre puede ya ser diferente, móvil, más flexible. Y el aula puede flexibilizarse, no ser esta cosa fija. Esta camisa de fuerza. Esta camisa de fuerza, detrás del pupitre durante horas y horas. Esto hay que flexibilizar. Nos podemos ir al jardín, muy rusoñanos, nos podemos ir al jardín un momento. Es decir, que hay que cuestionar los inputs estructurales de la escuela, del aula. Porque condicionan. Y que la libertad, cuando hablas del cuestionamiento, la libertad de que el niño pueda cuestionarlo todo. Naturalmente. No podemos... Que sea partícipe. Claro, esto es importantísimo. No vamos a imponer, como en el viejo paradigma, lo que creemos que es el nuevo. Lo único que podemos hacer es vivirlo y dar nuestro ejemplo vivo de ello y sugerirlo. Pero ellos tienen, los educandos, los niños, los jóvenes, tienen que verlo por sí mismos. Aceptarlo, comprenderlo por sí mismos. Supongo, al ver que también que este sistema educativo que tú estás promoviendo es dinámico. Supongo que nunca parará de detenerse y que será así. Esto es importantísimo. No hay, no está atado, ya está en movimiento constantemente. Esto es importantísimo. De entrada, en la primera página del libro, he escrito un libro de 1200 páginas en tres volúmenes. Como esto lo va a leer poca gente, he hecho resúmenes, de 500 a dos páginas. Dos páginas para los empresarios y políticos, que no van a leer más. Entonces, esto lo digo en la primera página. Primero, la educación integral, por favor, no es patrimonio mío ni por casualidad. Es patrimonio de la humanidad. Yo no me invento, de hecho yo digo, yo no me invento nada. Yo hago lo que Kant propone. Aprendamos de la historia y de lo que hacen los demás. Esto es una propuesta, entre otras, tiene que haber muchas, tiene que ser federal. Es el patrimonio de la humanidad, es un movimiento de la humanidad, es un proceso histórico. La educación integral. En ese proceso histórico, yo he hecho una propuesta que va con muchas otras y tienen que salir más y más. Y entonces, con esa humildad de no pretender inventar nada, inventar nada, ni ser innovador, ni el mejor, nada, es una propuesta entre las demás y todos vamos juntos. Con esto, muy importante, yo digo, aquí lo que honradamente intento hacer, seriamente, aprendiendo de los demás y de la historia, es un marco, lo que hay que promover es un marco, una fuente de inspiración. Un marco donde hay que moverse. Exacto, un marco, una fuente de inspiración. Jamás un sistema. En esto, Krishnamurti, otra vez. O Sócrates, o Buda, no me creas, escúchame simplemente. Y luego tienes que seguir tu camino. El proyecto pedagógico en sí mismo tiene que ser esto también, tiene que ser socrático, tiene que ser un marco, una fuente de inspiración. Pero jamás un sistema acabado. Por esto, muchos puntos, lo que está acabado está muerto. El sistema es una cárcel. Si el nuevo paradigma, la física cuántica, ya lo dices, es dinámico, es interdependiente, es relacional, cómo vamos a acabar un sistema ya fijado para siempre, muerto. No, de ninguna manera. Por esto, en el proyecto pedagógico que propongo, muchos puntos no están predeterminados o fijados. Yo propongo unas ideas, el marco, pero a partir de ahí, muchas cosas no están definidas. Que cada escuela, cada maestro, lo haga a su manera, que haya diversidad, que haya innovación, exploración. Y que los niños tengan la capacidad de participar en el crecimiento de esa idea. Claro, pero no hay que definirlo todo en detalle, de ninguna manera. No hay que acabarlo todo, hay que dejarlo abierto. Por ejemplo, un punto fundamental. Algunas escuelas de educación integral ponen en su sistema, porque han recreado un sistema, viejo paradigma, tal forma de meditación. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Ni hablar. Cuando hablo del ser, en el proyecto que he elaborado, cuando hablo del ser, de la dimensión interior, del trabajo interior, hay una página, por ejemplo, en el desarrollo más largo, donde pongo... Pongo toda una página con ejemplos históricos, consolidados hoy en día, de diferentes propuestas. Desde la meditación vedántica hasta el mindfulness de Estados Unidos, que en Massachusetts ha tenido mucho impacto. La sofrología fundada por Caicedo. Formas de visualización que se han trabajado en Cataluña. Múltiples propuestas. No una, no una fórmula fija. Venga, todas las escuelas harán esto. De ninguna manera. O sea, cuando trabajemos la parte interior, lo que dice este proyecto es que hay que estar abiertos a todas las cosas serias, consolidadas, no una fórmula, la que sea. Por eso pongo, a título de ejemplo, una larga lista de cosas serias, consolidadas. Una página entera de ejemplos de cosas serias, consolidadas. Una escuela utilizará más una fuente, más vedántica. Otra escuela hará más mindfulness. Otra escuela utilizará más algo sofrológico. Otra escuela utilizará más otra escuela de trabajo interior. Tiene que haber una diversidad y tiene que estar el proceso pedagógico abierto a la innovación, a la exploración, al dinamismo, al fluir de la vida. No podemos petrificar ese viejo paradigma. Reificar, petrificar, fijar el sistema. De ninguna manera yo he querido hablar de un sistema, sino una cosa abierta al futuro, a la exploración, a la innovación. Yo creo que hemos hablado, hemos tocado bastantes cosas y bastantes cosas muy lindas. Hemos hablado un poquito de todo. Yo estoy muy agradecido, te digo de nuevo, de haber compartido este tiempo y este espacio y este momento contigo, con los compañeros que nos están acompañando, con Melisa, de aquí del Centro Prana Spy, con Pera, que nos está colaborando con la Cámara. Y quería invitarte a seguir con ese trabajo tan lindo que estás haciendo, enfocado en los niños, que para mí es lo más importante. Todos somos importantes, pero más aún los niños, que son los que traen esa luz y son los que van a gestar este nuevo mundo que estamos construyendo entre todos. Por eso el Estado moderno monopolizó la educación, la quiso controlar, porque sabía muy bien lo que estás diciendo. Sí, correcto. Y invitarte a que te despidas de, no sé si quieres enviar un mensaje a nuestros amigos, a todas las personas que quieran conocerte, que quieren conocer tu trabajo, si quieres añadir algo más para cerrar esta entrevista y darte las gracias por tu capacidad de colaborar y tu capacidad de entrega. Bueno, cualquier persona que esté interesada en estos temas y en lo que yo, pues, buenamente, humildemente he podido trabajar, pues cualquier persona podrá estar en contacto con nuestro trabajo a través de la caja de Pandora, por descontado. Y lo último que quisiera decir es retomar este punto en el que he insistido durante nuestra charla de que tenemos que tomar una decisión, una decisión personal y como colectividad, como unidad colectiva. ¿Qué es lo que queremos para el futuro? Esta pregunta es la más importante. ¿Qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde queremos ir? El futuro del presente, además. Sí, sí, naturalmente. ¿Queremos perpetuar lo que hasta ahora ha predominado, porque ha predominado valores de competitividad, de separación, o queremos un mundo diferente? Pero cuidado, si queremos un mundo diferente, esto no es un concepto. Otra vez los engaños del viejo paradigma, que es muy astuto como el ego. El viejo paradigma es fruto filosóficamente del ego, sociológicamente de la modernidad. Modernidad que ha hipertrofiado el ego, más que nunca en la historia, cuidado. Nunca había escuchado hipertrofiado. Sí, la modernidad ha hipertrofiado el ego que siempre ha existido en la condición humana. ¿Por qué? Porque el que consume es el ego. Y esa civilización se basa en un consumismo patológico, inhumano e insostenible. Entonces, esta es la gran pregunta que finalmente quisiera lanzar a todas las personas que puedan acceder a esta conversación hoy. ¿Qué queremos? Hasta ahora ha habido lo que ha habido, de acuerdo, pero ¿qué queremos a partir de ahora? Y eso, en el presente ya, ¿qué queremos? ¿Queremos continuar con lo que ha predominado o queremos algo diferente? Pero cuidado, si queremos algo diferente, no tiene que venir de aquí solo, tiene que venir de aquí. Eso implica una transformación real, real del ser humano, desde dentro de la conciencia. O bien evolucionamos hacia estados superiores de conciencia, que son reales, que vienen desde el interior. Donde se vive realmente una unidad del género humano y del cosmos. Con los valores fundamentales del amor, de la compasión, de la cooperación. O vamos hacia aquí, porque realmente hay más y más seres humanos que lo comprenden y que lo trabajan, que lo experimentan. O en el viejo paradigma, esto nos han avisado. Nos han avisado sabios, nos han avisado científicos. O bien, en el viejo paradigma, continuaremos evolucionando hacia un colapso, antes o después. Y probablemente, un día, finalmente, la autodestrucción de la civilización humana. El actual modelo es insostenible y es finalmente autodestructivo. Si es lo que queremos, pues iremos hacia este punto final de colapso y, en última instancia, autodestrucción. El ser humano será libre de hacerlo. O bien, queremos un cambio. Pero entonces, un cambio auténtico no es un cambio de vestidos, es un cambio del ser. No es un cambio de conceptos, es un cambio de estado de conciencia. Y esto no empieza con los demás, empieza con uno mismo. No esperemos que cambien los demás, no esperemos que cambie el mundo. Cambiemos nosotros. Que es lo que no han hecho los jacobinos, lo que no han hecho los liberales, lo que no han hecho los comunistas, ni los anarquistas, ni los socialistas, ni los socialdemócratas, ni las feministas, el último engaño de la modernidad. No hay ideología que cambie el mundo. Porque el mundo no cambia. Las ideologías no cambian nada. Lo que cambia es el ser humano. Lo que cambia es la conciencia. No esperemos a que cambie el mundo, cambiemos nosotros desde dentro. Y esto ayuda a los demás a cambiar, porque somos el ejemplo vivo de que hablábamos antes. Y esto lo podemos compartir. Porque como dice la física cuántica, como decía Krishnamurti, el cosmos es relacional, la relación es inherente al ser humano. El gran tema de Raymond Panikar, del que hemos hablado al principio también, el diálogo es fundamental. Es fundamental en la misma realidad, es fundamental en la condición humana. Esto tampoco lo perdamos de vista. La transformación interior, que la hacemos cada uno, no nos la hacen por nosotros. Cuidado, no la hacemos solos. Porque no estamos solos. La transformación interior, que es lo único que realmente cambia, la hacemos en diálogo, en relación. Finalmente en comunidad. La unidad. Y con los amigos de Caja de Pandora continuaremos compartiendo. Gracias, doctor. Gracias a ti y a todos vosotros. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!